Bienvenidos, jóvenes, a esta nueva sesión de aprendizaje del Espacio Curricular Químico. El día de hoy hablaremos acerca de la función SAL desde su nomenclatura y formación. Esta temática está dirigida para alumnos de un décimo grado. Les saluda el docente Saúl Pineda. La expectativa de logro a desarrollar en esta sesión es Conocen las reglas para la nomenclatura de las sales desde la perspectiva inorgánica y orgánica, representando mediante ecuación química la formación de las sales. Antes de iniciar el contenido, evaluaremos el conocimiento previo que cada uno tiene acerca de esta temática. Contestarán con una B si el enunciado es verdadero o una F si es lo contrario. La primera interrogante sería, ¿las oxisales carecen de oxígeno? Presten la atención a oxisales. Dice, las oxisales carecen de oxígeno, ¿qué creen ustedes que sea eso? Bueno, vamos a revisar la correspondiente respuesta. Pues no, no es verdadero esto. Esto es falso porque sí tienen oxígeno las oxisales. Su nombre lo dice. ¿A las sales se les llama bases? ¿Será correcto o será incorrecto eso? Veremos en este instante. Y la respuesta es no, no se les llama bases a las sales. Entonces es completamente falso. Y la tercera sería, ¿la sal aloidea carece de oxígeno en su molécula? Veremos la respuesta en este instante. Y la respuesta es verdadero. Sí, carece de oxígeno en su molécula. Empezaremos a definir primero qué es la sal. La sal es el producto de una reacción entre un ácido y una base con la formación de agua. ¿Cuáles son los tipos de sales inorgánicas? Bueno, estos se pueden clasificar de acuerdo a la reacción química de la que se forma o si sustituye parcial o totalmente los hidrógenos de un ácido por metal o no metal. Continuando con los tipos de sales inorgánicas, mencionaremos de qué reacción química se forma. Entonces, de acuerdo a la reacción química en la que se forma, las sales se pueden clasificar en oxisales y sales aloideas. ¿Por qué se les llama oxisales? Porque posee oxígeno en su molécula. ¿Y por qué se les llama sales aloideas? Porque se forma a partir de un hidrácido. También podemos mencionar que las sales, de acuerdo a si sustituyen parcial o totalmente los hidrógenos, entonces se pueden clasificar en cinco tipos. Y vamos a definir las sales neutras. Son compuestos ternarios, ¿qué son ternarios? Que son tres, es decir, que se forma por tres elementos. Y resultan de la sustitución de todos los hidrógenos de un oxácido u oxoácido por un metal. Puede ser un catión no metálico también. Y las sales ácidas son compuestos cuaternarios, sea no metal, hidrógeno, oxígeno y metal, es decir, que son cuatro elementos, que resultan de la sustitución parcial de algunos de los hidrógenos de un oxoácido poliprótico, con dos o más hidrógenos por un metal o un catión no metálico. Continuando con la clasificación de si sustituye parcial o totalmente, podemos mencionar a las sales básicas. También son compuestos cuaternarios, es decir, que se forman por un no metal, hidrógeno, oxígeno y metal. Y estas se producen en una reacción de neutralización. También podemos mencionar las sales aloideas y las sales volátiles. Las sales aloideas son compuestos formados por un no metal y un metal. Los no metales electronegativos y los metales electropositivos. ¿Qué quiere decir electronegativos? Que ganan electrones y electropositivos que los pierden. Las sales volátiles son compuestos binarios formados por la combinación de un no metal con otro no metal de distinta electronegatividad. Continuando con la temática, vamos a ver qué pasa con las sales neutras. Las sales neutras se forman a partir de una base y un ácido juntos, entonces eso produce una sal y agua. Aquí tenemos el ejemplo de el hidróxido de sodio formándose con el ácido nitroso en una reacción química, entonces va a producir nitrito de sodio y como compuesto secundario, agua. También podemos mencionar la sal ácida. La sal ácida sería ácido más base, también produce sal y agua. Entonces aquí tenemos el ácido carbónico más el hidróxido de potasio, va a formar un carbonato ácido de potasio y agua. Ahora la sal básica, siempre base más ácido, sal y agua. Siempre esa misma ecuación química se cumple en todas las sales. Tenemos por ahí el hidróxido férrico más el ácido nítrico, entonces produce una sal básica, que se llama en este caso nitrato básico de hierro 3, esta que estoy encerrando por acá, y el agua como producto secundario. Luego tendríamos la sal aloidea, sería una base que está por acá, esta de por acá, más un ácido. Miren que este es un hidrácido porque es un ácido fluorídrico y esta sería el hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué produce? Una sal, ¿verdad? Y aquí está la famosa sal común o cloruro de sodio, y este sería fluoruro de calcio. Entonces estos son tipos de sales aloideas. ¿Por qué aloideas? Porque tienen metal y no metal. Y las últimas, pero no menos importantes, sales volátiles, que se producen de la mezcla de no metal más no metal, y se produce una sal volátil. Entonces ahí podemos ver la formación de esta sal volátil. Tenemos por aquí el arsénico más el azufre, entonces va a producir esta reacción, que miren, aquí está balanceada y completamente neutralizada. Aquí tenemos la neutralización, este 3 pasa para acá y este 2 para acá, entonces siempre hay que neutralizar. Ahora veremos la nomenclatura de sales inorgánicas y su formulación también. Bien, vamos a formular oxisales neutras. Entonces si a nosotros nos dan el nombre, podemos formular esa sal. Entonces aquí tenemos la sal. Miren que este cuadrito de acá son los iones poliatómicos. Entonces es importante conocer todos estos iones poliatómicos que tienen sus propias cargas eléctricas. Entonces si tenemos el perbromato mercúrico, tenemos que escribir primero el mercurio, luego el perbromato. ¿Dónde está el perbromato? Bueno, el perbromato está por acá. Miren, este sería. El perbromato es el BrO4. Y si ustedes observan, tiene carga de menos 1. Todos estos de acá tienen carga de menos 1. Entonces buscamos en la tabla periódica y observamos que el mercurio tiene carga 2 positivo y que el perbromato tiene carga de 1 negativo. Entonces si hacemos el intercambio o la neutralización, este 2 va a pasar para acá, por eso está en rojo. Y el 1, pues ya sabemos que no se escribe, entonces por lo tanto no lo escribimos por acá. Entonces al final el perbromato mercúrico quedaría HgBrO4, 2. ¿Este O4 dónde sale? Bueno, de la fórmula que ya nos la dan en los iones poliatómicos. Si ustedes observan, tengo aquí perato, pues es la parte verde, mercúrico, pues mercur es la raíz del elemento y la palabra que está en amarillo por acá le pertenece al bromo. Por eso se llama perbromato mercúrico porque su fórmula química sería esta. Y al final, pues, quedaría como fórmula química del perbromato mercúrico esta fórmula y al final, pues, quedaría como fórmula esta que yo tengo por acá encerrada en un cuadrito rojo que le vamos a hacer un acercamiento. O sea, por acá el perbromato mercúrico sería HgBrO4, 2. Ahora mencionaremos las oxisales neutras. Si ustedes observan, tenemos varias formas de nombrar las oxisales neutras. Sería la sistemática, la stock, la tradicional, la de adición y la estequiométrica. Estas últimas dos son las más aceptadas de acuerdo a la UPAC en su libro rojo del año 2005. Entonces, hay varias formas de mencionarlos. Aquí se las presento, pero vamos a explicar esta primera sal. Entonces, si ustedes se fijan, tiene F2CO3, 3. Entonces, se llamaría en la sistemática tris porque viene de 3. Trioxocarbonato, que es la fórmula que está en el centro. Es la fórmula que está aquí en el centro. El CO3, que es el carbonato. 4, porque utiliza la valencia 4. De dihierro, que sería este por acá. Pasaríamos al stock ahora. ¿Por qué se va a llamar carbonato? Bueno, porque aquí tenemos CO3 de hierro. Ahora, vamos a referirnos a la tradicional. Entonces, sería carbonato, termina en ATO, y termina en ICO, férrico, porque es la mayor valencia con la que se está trabajando el metal. La de adición se llamaría trióxido carbonato 2, negativo, porque es la carga del carbonato, de hierro 3. Y la estequiométrica sería tris, trióxido carbonato de dihierro. Esos serían las oxisales neutras. Continuaremos con la explicación de las sales ácidas, y vamos a seguir formulando. Vamos a explicar en este momento el hidrógeno, sulfato de aluminio, y cómo debemos de formularlo. Bueno, entonces, tendríamos el aluminio y el HSO4. ¿Por qué? Porque es un hidrógeno sulfato. Cuando sea hidrógeno sulfato, siempre va a llevar un H, un hidrógeno. Entonces, el hidrógeno sulfato tiene HSO4, y este HSO4 tiene carga negativa, y el aluminio tiene carga 3 positiva. Entonces, habría que neutralizar, siempre intercambiando las valencias, este 3 pasaría para acá, y al final, entonces, me quedaría ALHSO4-3, que sería la fórmula del hidrógeno sulfato de aluminio. Es parecido a cómo se le nombra a las oxisales ácidas, entonces, es casi similar a la anterior. Esa es la forma en la que se deben de nombrar las oxisales ácidas. Así se deben nombrar las oxisales ácidas, que son compuestos cuaternarios. Miren, sodio, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Siempre formulando las sales básicas, que sería el tercer tipo de sal que conocemos. Entonces, si ustedes observan, tenemos aquí el hidroxytrioxonitrato 5 de calcio. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Bueno, entonces, tenemos calcio, entonces, va primero porque es un metal, luego el nitrato NO3, y luego el OH. Y al final, pues, queda neutralizado completamente, porque 2 y negativo 1 y negativo 1, quedaría 2 negativo, 2 positivo y 2 negativo, me queda 0. Entonces, si ustedes observan, el morado representa el hidroxi, el trioxonitrato 5 es el NO3, y el calcio sería el de color verde. Aquí tenemos la diferencia entre las sales básicas y las oxisales. Solamente tenemos tres tipos de nomenclaturas. Tenemos la sistemática, la TOC, aunque que aparece solamente con el número romano, y aquí, dice que está la tradicional, pero la IUPAC no la recomienda, porque la considera obsoleta. Vamos a ver cómo se forman las sales haloideas. En este caso, tenemos el yoduro de manganeso 3. Entonces, el yoduro de manganeso 3 es la mezcla entre manganeso y yodo. El manganeso tiene 3 de valencia, y el yodo tiene 1 negativo de valencia. Entonces, ahí habría que intercambiar las valencias, y al final, el 3 pasa como subíndice al yodo. Entonces, la fórmula química del yoduro de manganeso sería MN y 3. Y por aquí tenemos el nombre de las sales haloideas. Tenemos el fluoruro de sodio, NAE, fluoruro de sodio en la STOCK, y fluoruro sódico, que como mencionábamos anteriormente, la IUPAC no la recomienda, aunque se sigue utilizando al día de hoy. Y la última de las sales sería la sal volátil, que tendríamos el tetracloruro de carbono, CCL, C carbono, cloro. Entonces, el carbono es menos electronegativo, está a la izquierda, y el cloro, por ser más electronegativo, está a la derecha. Entonces, el carbono trabaja con 4, y el cloro trabaja con negativo 1. ¿Cómo se ve que trabaja con 4? Porque aquí el nombre me lo está diciendo. Miren, tetra, quiere decir 4. Entonces, al final, pues, el rojo sería tetracloruro, y carbono el color verde, y la fórmula nos quedaría CCL4. Tenemos por acá las sales volátiles, entonces, podríamos mencionarlas como fluoruro de bromo 3, y trifluoruro de bromo, disulfuro de carbono, pentacloruro de carbono en la sistemática, y siempre utilizando los números romanos, y si ustedes observan, la IUPAC no recomienda utilizar el nombre tradicional. Ahora vamos a ver otros tipos de sales inorgánicas, que son las sales con múltiples iones. Cabe destacar que estas sales solamente se pueden plantear de manera teórica, es decir, que las reacciones que ocurren son demasiado rápidas, y son demasiado inestables. Solamente se forman de manera teórica, no de forma práctica. Entonces, las sales con múltiples iones son compuestos formados por al menos 4 átomos, un metal, oxígeno, y varios no metales, que se producen al unir un metal polivalente, a un metal polivalente, dos o más iones. Y lo mismo sucede con las sales con múltiples cationes, solamente que serían, en vez de ser negativas, como los aniones van a ser positivas. Entonces, por ahí hay algunos ejemplos teóricos de este tipo de sales. Tenemos el disulfuro de hierro 2, y níquel 2, que sería este por acá, y el bis, trioxocarbonato 4, de bario y magnesio. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos hierro, níquel, este sale con múltiples aniones, bario, magnesio. Y tendríamos con múltiples cationes. Miren, si ustedes observan, aluminio, C, carbono, oxígeno, y azufre. Y entonces, esta sal se llamaría trioxocarbonato 4, bis, tetraoxosulfato 6, de dialuminio. Es un nombre bastante largo, ¿verdad? Por la complejidad de la fórmula. Aquí por aquí tenemos otra sal con múltiples cationes. Ahora mencionaremos las sales orgánicas. Las sales orgánicas son un denso número de compuestos iónicos con innumerables características. Derivan previamente de un compuesto orgánico, el cual ha sufrido una transformación que le permite ser portador de una carga y que además su identidad química depende del ión asociado. En la imagen se muestran dos fórmulas químicas muy generales para las sales orgánicas. En la imagen se muestran dos fórmulas químicas muy generales para las sales orgánicas. La primera de ellas, RAX, que sería esta de por acá. R sería la cadena principal de carbono. Recuerden que es la cadena más larga. Se interpreta como un compuesto en cuya estructura carbonada, un átomo o grupo A, porta una carga positiva o negativa. Entonces por acá tenemos una sal. Miren, este sería un benceno, entonces esta sería una sal de benceno. Como puede apreciarse, existe un enlace covalente entre R y A, RA, pero a su vez A tiene una carga formal que atrae o repele. Recuerden que A puede ser un átomo o una molécula. Entonces A tiene una carga formal que atrae o repele al ión X. El signo de la carga dependerá de la naturaleza de A y del entorno químico. Si A fuera positiva, ¿con cuántos X podría interactuar? Con uno solo. Dado el principio de electroneutralidad, es decir, positivo 1 y negativo 1, me queda cero, es decir, que queda neutro. Sin embargo, ¿cuál es la identidad de X? El anión, miren, el anión X podría ser el carbonato, requiriendo de dos cationes, RA positivo, un halogenuro, que podría ser el fluoruro, el cloruro, el bromuro, etcétera, o incluso otro compuesto RA. Las opciones son incalculables. Asimismo, una sal orgánica puede tener carácter aromático, ilustrado en el anillo bencénico de color marrón, este de por acá, que les mencionaba anteriormente. Entonces, podríamos mencionar a la sal benzoato de cobre 2. Por ejemplo, consiste en dos anillos aromáticos con grupos carboxilos, cargados negativamente, los cuales interactúan con el cation cobre. Podemos mencionar propiedades físicas y químicas de estas sales orgánicas. Bueno, ¿cuáles son? Tienen masas moleculares altas, anfifílicos y surfactantes, puntos de ebullición o fusión altos, acidez y basicidad. Y los usos de las sales orgánicas, bueno, pues pueden servir como reactivos para la síntesis de otros compuestos orgánicos. Pueden también sintetizar una amplia gama de colorantes y son surfactantes, por lo que también pueden utilizarse como lubricantes. Las sales metálicas de carboxilatos se usan para este propósito. Podremos definir también que las sales orgánicas se pueden considerar como los carboxilatos, los diaquil cupratos de litio, las sales de sulfonio, las sales de oxonio, las sales de amina y las sales de diazonio. Vamos a verificar qué aprendimos en esta sesión. Podemos decir que la sale es el producto de una reacción entre un ácido y una base con formación. de agua. También aprendimos que las sales se pueden clasificar en cinco tipos. Sales neutras, sales ácidas, sales básicas, sales aloideas y sales volátiles. Aparte también de las oxisales o sales aloideas que pues se abarcan entre sales neutras, sales básicas y sales ácidas. Todas estas son oxisales, estas son sales aloideas que vienen de un hidrácido y también tenemos las sales volátiles. También conocimos que las sales pueden tener múltiples iones, pero recuerden que estas eran de manera teórica. También las sales orgánicas son un denso número de compuestos iónicos con innumerables características. Y de ellas podemos mencionar a los carboxilatos, a los diakilcupratos, a las sales de sulfonio, de oxonio, de amina y las de diazonio. Muy bien, ahora vamos a aplicar el aprendizaje adquirido en esta sesión. Bien, vamos a completar la siguiente tabla. Entonces, con la ayuda de la información que se les brindó, van a poder mencionar los nombres de estas sales que están en la tabla que estoy señalando en este momento en su pantalla. Me despediré de ustedes, no sin antes recordarles las medidas de prevención del contagio con el COVID-19. Y estas son el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de gel a base de alcohol al 70% en caso de no tener acceso al agua y jabón, y si no es necesario salir, quedarse en casa. Recuerden que la pandemia COVID-19 todavía está vigente, entonces debemos de mantener estas medidas de prevención para evitar el contagio. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!